Lo que se tiene es un informe médico, o sea, lo que se arrimó a la carpeta es un informe médico de la inspección que se hizo el día del ingreso al sanatorio Migona el 30 de enero. No reviste las características de una junta médico legal, ya que no fue ordenada por ningún juez, ni por ningún fiscal. Ninguno de los 13 médicos ahí fue citado como perito, no aceptó cargo, no había puntos de pericia, no se elaboró acta del procedimiento. Es decir, no tiene las características de lo que se llaman las reglas de la pericia, para llamarlo a eso una junta médico legal. Puede ser una junta médica en el sentido de que se juntaron muchos médicos, pero no tiene la característica de una junta médico legal. ¿Y no tiene el peso también para que sirva como una prueba fuerte en un juicio de este tipo? Puede ser cabeza de proceso en el sentido de que ser adjuntado a una denuncia, como de hecho lo fue, pero posteriormente eso debe ser homologado con una junta médica propiamente dicha, cosa que no se llegó a hacer en este caso. El perito responde a aquello que se le pregunta. Es decir, yo puedo referirme exclusivamente al dictamen que hicimos y qué versas sobre las preguntas que se hicieron. Esas preguntas arrojaron luz en el sentido de que el examen físico inicial no contempló lo que es la evolución y los estudios diagnósticos que se hicieron posteriormente. Para darte un ejemplo, porque es uno de los puntos de pericia, en las lesiones de los genitales de Juana Roo se hablaba, y de hecho eso lo volvió a citar la doctora Esperanza Martínez en su declaración por escrito ante la Corte Interamericana, de que el testículo derecho estaba aumentado al doble del tamaño normal. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Ellos se pudieron haber impresionado en el sentido de que esa sería la impresión diagnóstica inicial, pero cuando se hace la ecografía de las bolsas de crotales y de los órganos testiculares, en este caso, se denota que el testículo derecho está de tamaño normal, lo que está es el testículo izquierdo reducido en cuanto a su tamaño. ¿Por qué? Porque también en esta ecografía se visualiza la presencia de un varicocele, que es una patología preexistente, es como las varices.